y estás bien bueno aquí estamos llegando ya ahí está vámonos hey what's up my gg bienvenidos a un nuevo vídeo mira quién tenemos carlos tío saluda bueno hemos venido aquí al skatepark que me encontré en el otro vídeo bien a este le salen los trucos cuando no miro y nada vamos a intentar sacarle un poco de partido haciendo yo que sé trucos o intentando hacer el tonto ya os digo que hay caída seguro pero bueno quedarse en el vídeo para verlo y disfrutar como nosotros en serio de estos vídeos vámonos bueno ahora vamos primero a empezar con carlos que nos quiere deleitar con sus vale bien 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 seguimos bueno a ver de primer reto que nos has puesto carlos nos hay arriba vale subirnos a esto sin caernos vale así que bueno vamos a ver con los patines eso sí es mucho más difícil que con el skate venga voy a seguir a carlos vámonos ahí le tenéis bueno estoy 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 bueno se podría decir que la primera prueba está no quien ha ganado decirlo en los comentarios yo creo que él claramente porque yo es que con los patines o sea no es que no pueda subir pero es que al ser como un zapato con ruedas pues te puedes ir para atrás si no tienes tanta estabilización como aquí el río allí pero bueno venga otra prueba cual carlos cuál es la siguiente de pues que yo pasar estos montículos de aquí a patacoja pasar estos con una pierna solo pero yo una pierna como lo voy a hacer bueno tú intentarlo y yo lo intentaré toda tu versión y yo la mía va venga vámonos aquí está carlos que lo va a intentar como os hemos dicho ahora qué buena a ver quién levanta más las dos ruedas bueno vale bueno otra más bueno vale bueno en esta prueba ni que decir de que yo he sido el mejor no crees porque porque con el patino es mucho más difícil leer in ir a dos ruedas sabes por eso ahora gano papa y que jerry boy como si queréis que traigamos más vídeos de estos como de haciendo retos entre nosotros de cualquier cosa decirlo en serio y los traeremos muy pronto venga vamos a seguir con alguna prueba más antes de irnos que parece que va a llover está un poco nublado vámonos bueno ya tenemos prueba cual carlos vamos a saltar por la barra de esto o sea esta barra de aquí vamos a pasarla y después acabar con un acabar con un salto de pie para mí es más fácil pero igual como todavía estoy recién operado pues más chungo para mí vámonos vamos a irnos y vamos a irnos y y y y y hasta la buena, ahora si la cámara está activa, bueno a ver, acabamos de dar el claro ejemplo de la perseverancia y la constancia, Carlos ha fallado como 3 o 4 y le ha dado bien, y yo, como he dicho que estoy recién operado, yo como estoy recién operado, pues he saltado muy despacio, pero vamos, que ese despacio igual ya, bueno, 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 aquí el artista, pues con este despacio ya casi me, casi me abro, casi me abro, bueno, venga, vamos a por un reto más, es más, si os conocéis retos y queréis decirnos en serio, ponedlo en los comentarios, o dejar algún comentario, que eso ayuda mucho, de verdad, el que quiera apoyar, sinceramente que lo hagáis, y si no, pues bueno, no pasa nada, porque a nosotros lo que nos gusta es crear contenido, no es por, no es por dinero ni nada, porque si no, no estaríamos aquí desde el 2016 en tolas, eso lo tengo que grabar, bueno, vamos a por otro reto más, bueno, mi gente, uno de, aquí un reto, Carlos, vamos a intentar saltar la misma, pero agachándonos, tocando el, agachándonos y tocando la tabla, dice, bueno, vamos a grabarle, bueno, vamos a grabarle, bueno, a ver, es bastante difícil, pero bueno, lo hemos dicho como último reto, in extremis, voy a intentarlo yo, vale, venga, G, grábame, y 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 Mi gente, así lo voy a decir Si vemos que este vídeo llega, aunque sea a los 25-30 likes Que no es nada, la verdad Porque si de normal suelen tener 80-100 visualizaciones en los vídeos Con que tú, que estés viendo esto, le des like Venimos con el salto ese De tocar con la mano El patino, los patines Que en verdad es súper súper chungo Para Carlos, porque con el skate se hace más difícil Y encima no los tocamos mucho Porque estamos todo el día ocupados con el curro y tal Y para mí con los patines Es más difícil, porque tienes que saltar el triple Y encima es que estoy recién operado de la tripa Por eso, por eso Y esto es un, ¿cómo? Un lomboa, sí Bueno, Carlos, vamos a despedir ya el vídeo Así que nada, mi gente ¿Qué les pedimos? Dale a like, suscribiros al canal Que hay muchos, ¿cuántos por ciento? Como un 54-60 54-60 que no estés suscritos Que no me entere yo Bueno, lo dicho Nos vemos en el próximo vídeo Dejar un like, un comentario Que eso ayuda Hasta la vista